hola bienvenidos una vez más espero se encuentren súper bien el día de hoy y vámonos por el papel de baño que ahorita tenemos un error del sistema si eres nueva en el canal te invito que te suscribas actives la campanita y me regales un like muchísimas gracias por ver mis vídeos y pues bueno vámonos por estos paquetes de papel de baño esta compra la vamos a estar realizando en la tienda de CVS también la podemos realizar en línea ok este paquete de papel de baño su precio regular es de 7 dólares con 79 centavos pero ahorita CVS los tienen en promoción de venta de 5 dólares con 59 centavos vamos a agarrar este paquete de papel de baño de los que traen 4 mega rollos de 5 dólares con 59 centavos ahorita hay un error del sistema para este papel de baño hay varios cupones que se están aplicando a este papel de baño miren tenemos estos tres cupones hay tres cupones que se están aplicando pero vamos a estar dándole clic al cupón que dice 2 dólares de descuento en la compra de un paquete de 12 rollos este cupón se está aplicando al paquete de 4 rollos vamos a darle clic al cupón para que se envíe a la tarjeta no le vayan a dar clic al cupón de menor valor que es el de 60 centavos vamos a darle clic al de alto valor que es el de 2 dólares de descuento después del cupón de los 5 dólares con 59 restamos los 2 dólares del cupón que se está aplicando y está haciendo glitch ahí nuestra compra baja a 3 dólares con 59 centavos así es que tenemos este paquete de papel de baño por tan solamente 3 dólares con 59 centavos y aquí están los cupones que se están aplicando el cupón de arriba que dice un 2 dólares de descuento en la compra de 12 rollos pero el error del sistema es que se está aplicando para el paquete que trae 4 rollos está súper bueno para aprovechar porque son cupones 100% digitales que tenemos en la aplicación de cbs revisen su aplicación de cbs y manden el cupón que dice 2 dólares de descuento en la compra de 12 rollos ese cupón se está aplicando y está haciendo un error del sistema no vayan a mandar los cupones que dicen 60 centavos porque ya no se va a aplicar el de 2 dólares que es el de alto valor así es que está esta buenísima compra para aprovechar en la tienda de cbs con puros cupones digitales súper bueno para aprovechar porque son cosas que realmente se necesitan en el hogar así es que ahí está esta buenísima compra en la tienda de cbs está súper bueno para aprovechar así es que ahí les dejo esta buenísima compra espero ustedes también puedan aprovechar y nos vemos para una una siguiente compra o liquidación